¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer un croque madame y vos te preguntarás ¿Qué es un croque madame? Es un típico sándwiches francés que tiene la particularidad de llevar como aderezo salsa bechamel o más conocida como salsa blanca. A este sándwiches yo no lo conocía pero como ahora estoy trabajando en un restaurant de estilo francés tengo que hacer como 5 o 6 por día así que aproveché para también enseñárselos a ustedes. Yo voy a utilizar pan lactal pero también se puede utilizar el pan casero ese que es así bien grande con ese tipo de pan también queda muy bien este sándwiches. Y los ingredientes que vamos a necesitar son para la salsa bechamel medio litro de leche 30 gramos de manteca 30 gramos de harina sal cantidad necesaria y nuez moscada cantidad necesaria y para hacer el sándwich 200 gramos de jamón cocido 200 gramos de queso de máquina un paquete de pan lactal 5 huevos taza cantidad necesaria y queso rallado cantidad necesaria lo primero que tenemos que hacer es la salsa bechamel para eso vamos a colocar la manteca en una cacerola esperamos hasta que se derrita la manteca y agregale el harina mezclarlo todo muy bien y agregale un poco de leche revolve hasta disolver todos los grumos agregale un poco más de leche seguir revolviendo agregamos la leche de a poco para disolver todos los grumos que queden en la salsa y por último agrega el resto de la leche revolve continuamente y una vez que rompa el hervor cocinalo por un minuto agregale la nuez moscada y la sal y revolve para integrar bien los condimentos para realizar el sándwich en una rebanada de pan vamos a untar la salsa blanca que habíamos hecho previamente en otra rodaja de pan vamos a untarla con mostaza yo en este caso estoy usando mostaza de edición agregale dos fetas de jamón cocido y dos fetas de queso cerrar el sándwich y en la parte de arriba del mismo volver a untar con salsa bechamel y por arriba colocarle queso rallado llévalo al horno y cocinalo hasta que se gratine el queso una vez que pasó esto hace un huevo frito y colocárselo arriba del sándwich ¡Suscríbete al canal! si querés ver más vídeos suscribite a este canal que todos los martes y sábados subo nuevos vídeos si querés hacerme alguna pregunta o consulta por mi facebook o también por mi twitter o también por mi instagram les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!